Estas dos derrotas del equipo en donde se deslumbraron ilusiones, pero ¿cómo te parecen? Mira, primero, creo que topa, fracasé, lo que digo hace tan claro, porque tenía mucha ilusión de poder pasar, me dio mucho coraje que lo teníamos en la mano y nos lo dejamos quitar, yo fue así, yo sí te la puedo cantar. Después creo que lo de Liga fue algo raro, algo mensual, que nos pasara que nos hiciera cuatro goles, y hoy pareciera que después de dos partidos donde nos han metido siete goles, ya somos una banda, somos un desastre, somos esto. Yo creo que hoy es momento de tener tranquilidad, porque es bien cierto que los 18 puntos nadie nos ha regalado, hemos venido a la Liga, creo que hemos hecho un gran esfuerzo, 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 ya olvidar lo que dejamos de hacer, que hemos hecho olvidar, y volver a las bases de lo normal, que siempre cuando los sectores por ahí parecieran que te mueven, no puedes regresar a los goles, a la lucha que estábamos teniendo, porque pienso que contra estos dos últimos partidos hemos regalado casi por ellos, en cada partido. ¿Y a qué le atribuyes, jurísticamente, Nacho, que es concentración de los goles, falta de ellos? Yo creo, sí, primero empiezo con mi balotón, con mi balotón, con mi balotón, con mi balotón, soy muy autocrítico, algo dejé de hacer, a lo mejor no fue tan intenso que venía haciéndolo, es cierto que cuando por ahí se te dan los buenos resultados, te entra un poquito ese, como, ah, vamos bien, estamos en zonas, en los gustos no estábamos en las zonas que queríamos, esperando, luchando por calificar, y hoy la realidad dice que fracasé en el intento de poder darle una alegría o cambiar la historia a este equipo, de empezarse a acostumbrarse a meterse a liguillas, y hoy no, no se nos dio, pero creo que tampoco estamos tan mal, porque seguimos dependiendo de nosotros mismos, de nadie más, sino de nosotros, fue como les dije, y creo que en alguna rueda que en ese momento los peores enemigos eran nosotros, y seguimos siendo nosotros, si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no volvemos a jugar como equipo, bueno, porque podremos. Nacho, por esta idea, estos dos resultados, Nacho, no responden nunca a la pregunta que le hicimos hace 15 días, cuando al futuro del equipo, usted nos estaba diciendo que el futuro lo tenía en sus manos, sí, sí, y que ellos no nos tendrían que dar la respuesta, y yo, bien, y yo, sí, sí, y fue así, digo, hoy, hoy, en ese momento lo dije, sí, porque todos vieron muy cerca, ¿no?, muy cerca de calificar, tanto en Copa, que era el más cercano, en Liga, bueno, pues todavía faltan 6 jornadas, es difícil decirte que, que en ese momento que podríamos calificar, digo, hoy seguimos en Liga, y seguimos dependiendo, nosotros, en Copa sigamos dependiendo de nosotros, pero en Copa, bueno, ya se me quedó atrás, ya no fuimos capaces de poder resolver un partido que hasta empatándolo, estábamos del otro lado, pero ya no puedo mirar atrás, y no tengo que enfocarme y preparar al equipo para no seguir sufriendo, después, les voy diciendo que también, pero llevamos 5 o 6 jornadas sin perder, hoy perdemos, pero perdemos muy estrenolosamente, a lo mejor si pierdes por ahí 1-0, pues bueno, perdí 1-0, pero 4-0, o sea, yo creo que sí, como que nos, a todos nos venió de saber que no estábamos tan bien como nosotros pensábamos. Nacho, ¿cómo está el grupo usted? ¿Cómo está esa cuestión? Mira, nos pegó a todos, nos pegó, yo ya hablando un poco interno, a veces que hablo con el grupo, a veces que busco a uno, busco a otro, y sí, nos pegó porque, como te digo, teníamos en la mano algo importante para hacer, empezar a hacer una pequeña historia de este club, empezar a participar en liguillas, y muy fácil no lo dejamos arrebatar, hoy nos queda ya nada más una, que la seguimos teniendo en la mano, y depende de nosotros, y tenemos que enchuparnos otra vez, empezando por México, y no dejar nada a la deriva, creo que, tío, mentalmente el equipo, pues, he tratado de decirles que canalicemos todo ese enojo, todo ese malestar que tenemos, digamos, ya que, que canalizarlo para hacer un buen partido mañana, al menos, contra un buen equipo como Tigris. En México, decías, dijiste que necesitabas pensar en analizar qué fue lo que pasó, para encontrar qué fue lo que pasó en el país. No, yo, sí, me responsabilizo de todo, ¿eh? ¿Se acuerda a sus ideas? Sí, a lo mejor, ya no fui, yo no, empecé a ser tan intenso como normalmente soy, con ellos, que no les dejo nada, no dejo nada a la deriva, así que estoy muy metido con ellos, muy concentrado, en los entrenamientos les exijo mucho, y yo a lo mejor, y pienso que de esa forma dejé, dejé un poquito, estuvimos cómodos, como yo, básicamente, en no apretar las suercas en su momento, ¿no? Estamos en un partido de poder estar en otra ronda, sería importante, y entonces, tío, yo creo que al final el jugador, tú eres el reflejo del jugador, el jugador lo demuestra en la calle, entonces, en otra forma, yo pienso que es un bien que, porque por ahí me confía en que sea lo que las cuestan a mí. ¿Este pequeño bancho llega en algún momento a falta de tres partidos? Yo creo que sí, si me dijeras, es que me llegó faltando dos juegos donde ya no tenemos nada de posibilidades, todavía tenemos seis partidos, y que seguimos dependiendo de nosotros, ¿no? El seguir dependiendo de ese cuarto lugar, o estar en los ocho primeros lugares, tenemos, hay tiempo, siempre digo, por algo pasan las cosas, y aquí lo más importante es, siempre digo la autocrítica, primero mía y después de mis jugadores. Profesor, en el barco vimos muchos de los jugadores que habitualmente son titulares, mañana se fue un partido muy claro entre Tigres, ¿preocupa que se haya perdido con estos jugadores que vienen viniendo habitualmente, y que mañana podrían jugar otra vez? Sí, no tanto el que te preocupe, ¿no? Es quien jugó, quien jugó, al final yo creo que es un funcionamiento, y el funcionamiento no estuvo nada acorde de lo que nos estábamos jugando, en un principio intentamos con las dos líneas de 4-1-1, 4-4-2-1, después cambié a la línea de 5 donde la participación de gente, que está jugando, pues intentar ir a buscar ese gol, pero también estamos dejando muchos espacios atrás, yo creo que necesitamos otra vez luego tener calma, tener paciencia, saber que estamos en un buen tiempo, hay puntos importantísimos como para poder lograrlos y poder dedicar en lo que es la línea. Si falta, vamos a hablar de venido con Tigres, con muchos jugadores de la selección, o sea, en el cuadro de Tigres, cómo lo sea. Mira, yo creo que no, te comento por qué no, porque, y ayúdeme tantito, no sé si son ya tres años y medio, cuatro años de Tuca, trabajando con ese equipo, tú vele palos, salvo hoy dueñas que jugaba Jiménez, juega Ayala, juega Nilo, juega Álvarez, juega Sancido y Viniega, o Torres, Raniliño, y hoy que no está, Tito Villa, ¿no? Pero está Pulido, que ya lleva, o sea, es un equipo que muy difícilmente, porque no tenga a sus elecciones, te va a cambiar o le va a perjudicar, no saben a lo que juegan, tienen un librito muy bien establecido, porque cuando tocan defender, tienen todos, cuando tocan atacar, participa casi la mayoría de ellos, entonces, digo, yo no creo que Tigres sufra, porque no tuvo, no sé, parece que son cinco seleccionados que tienen, no creo que sufra. ¿Qué es tan peligroso de Tigres? Todo, su grupo, trabaja muy bien el equipo, y yo creo que, pues, esta vez saben la forma de trabajar de Ricardo, es un equipo muy ordenado, es un equipo con mucha intensidad, que difícilmente lo agarra de mal parado, entonces, nosotros tenemos también que trabajar, son 90 minutos a trabajar el partido, y intentar volver a la senda del tiempo, que nos permita sumar tres puntos y cinco puntos. ¿A ti ves reino bien como visita? ¿Este su gallo saldrá con la misma y que se va buscando el resultado? ¿O lo esperará? Ya, mira, hay veces que, de repente, en eso lo hago con los jugadores, ¿no? Que yo también me da mucho la pauta, cómo nos sentimos, qué tanto tenemos que presionar su salida, qué tanto de repente hay veces que nos tenemos que armar bien para contrascar ese bloque, ese buen funcionamiento que tiene, Lobos con Davidino, Lobos con Álvarez, entonces, tenemos que, sus bandas son muy importantes para ellos, entonces, tenemos que, que mañana ya, de alguna u otra forma, hoy hicimos un trabajito un poco pensando en el partido, pero yo, hermano, eso es lo que más, estoy muy al pendiente de que mi equipo esté bien mentalmente, que estemos muy convencidos de que realmente queremos lograr algo importante para seguir. ¿La acción fue de que nos ayude? La, para el que nos ayude, porque, lo que te puedo decir, que en el Copa ya les fallamos, porque también, la última entrada fue muy buena para poder tener una buena ilusión, y creo que en el aspecto le hemos fallado, yo les fallé a ellos, y, bueno, tenemos una esperanza que eliga y tenemos que seguir manteniendo a nosotros. ¿Cómo analizas el sector defensivo cuando tuvieron muchos partidos? Sí, o sea, es... Entonces, de nada, valió... Antes del partido contra Toluca, yo les comentaba que llevamos en ese momento, nosotros llevamos 14, 15 partidos, y por ahí estábamos entre Copa y Intervincia, y entonces no hemos recibido gol, entonces, de nada, valió haber hecho un gran esfuerzo, que en los dos partidos ya te metieron casi los que llevas, que llevamos 9 en contra, y en dos partidos ya se hacen 7, entonces, y hoy en Copa llevamos 5 partidos ya se han recibido gol, entonces, eso, digo, yo la por primera intensidad de estarles poniendo que orden, intensidad, orden, intensidad, y hoy la muestra está, que hemos recibido 7 goles, y eso nadie nos quita. ¿Los jugadores cómo lo toman, Nacho, las palabras de Llamada? La han tomado bien, mira, yo creo que tú me has oído, porque yo decía, al principio yo tenía un rujo, y hoy el equipo está muy consciente de eso, está muy consciente, sabe que nos estamos equivocando, sabe que no estamos haciendo lo que se estaba haciendo, de tener logro de ser inmenso, de siempre ayudar 2 contra 1, 3 contra 1, que normalmente el equipo lo sabe hacer, y creo que yo les, por ejemplo, en mi idea de colocar tus imágenes, es decir, ah, bueno, tú la resuelves, tú solo sabes resolverla, cuando el equipo normalmente no era así, siempre había ayudas, siempre estábamos cerca, siempre estábamos de una otra forma ordenada, y normalmente, mire, cuando el equipo se abre, pues somos muy, yo pienso y se osentro, si mi equipo no tiene orden, ya somos normales corrientes, cuando el equipo se mete a par lo que sabe, o lo que intentamos hacer, le podemos competir a cualquier tipo. Nacho, las baja, está confirmada la respuesta. Sí, 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 yo, básicamente, bueno, en ese pique largo, si ustedes vieron, correcté a que nos harán un contraataque, que nos ayuda a resolverlo, ahí, un poquito por la cancha, medio, fangosa, le molestó, le molestó, todo el, yo, y la, que harán, bien, todos los estudiantes, para terminar, que es lo que tiene, y espero que no sea nada grave, es un distanciamiento nada más, o una, si es un desgarro, que ya se me implicaría más, a lo que lo traería, me aventuró entre tres semanas, un mes, y ya casi el torneo está, está, pues, está muy corto, ¿no? pero bueno, y hoy, pues, desgraciadamente, ya no puedo pensar en Apodí, sino ya tengo que pensar en, en, en George Corral, que en el momento, en el que de ellos, un paro de los lados, tiene que pasar, a jugar, o sea, normal. ¿Qué papás tienes? Pues sigue estando la de, de Andro, y, 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 un poquito Diego, que tiene una molestia en tu vida, pero hoy, hicimos, casi 30, 30 segundos de fútbol, y, y lo, lo cumplió bien, porque tengo que esperar, como, como, por el día de Toluca, al final, hay un pequeño esguince, pero, para empezar, de como es la, lo vi hoy día, y, lo comentó, pero tenemos que ahorita, en el transcurso, ya que tanto se le inflama, no se le inflama. Aparte del, el cambio de Apodí, ¿hagas más el mismo? Sí, regresa, el Wilmer, regresa, para el centro delantero, junto con Esteban, usar, digamos, la, la de Apodí, por, por, la convención, y, ¿de qué? No, no, no. La de izquierda, traté de, hablar de George. ¿De emisión, no, no, ¿de ese? Le regreso a Michoel, exactamente, el chiquen, me tiene, estaba ahí, ¿quién me falta? El de igual, el de este, sí, el de igual, de con la, ¿de igual? Sí, yo tengo, serían esos, como, dos cambios, que, que, realizaré, ¿no? Aquí lo más importante es que todos estamos conscientes de que también por dos partidos malos no nos puede cambiar todo. Dejamos pasar una buena oportunidad que fue Copa, pero tampoco nos puede menear el que digamos hoy, los siete, los dos, los dos, los dos, los dos, aquí creo que el equipo y yo que soy el que doy la cara o estoy cerca de ellos, están muy conscientes, están muy conscientes de que tenemos que volver a las bases y intentar volver a competir como veníamos competiendo. Estas dos derrotas no nos han sido, ahora pareciera que somos los peores, no, porque tampoco es así, porque hemos hecho un trabajo serio y yo siempre digo, yo creo que hasta a todos sí que por ahí les pasa que tengan eso, aquí lo más escandaloso para mí es que son siete goles cuando habíamos mostrado una regularidad antes. Nacho, yo creo que me parece que es la primera vez que hay una salida de México para enfrentar encuentros internacionales a mis socios, pues, nueve y doce, ¿tú lo tenés tan confirmado ya? No, pero lo que no se ha confirmado. ¿Tú lo tenés tan confirmado ya es la salida de México? Sí, digo, los partidos también no los tenemos confirmados, desde el tiempo atrás yo les pedía partidos, partidos para seguir teniendo esa actividad, me comentaron de la necesidad de ir a Estados Unidos o ser partidos, entonces, me encantado, siempre somos, pues, bueno, ¿no? Y tu comas, lo que tú mencionas, tu primera vez el equipo sabe, pues, también significa que algo estamos haciendo diferente, pues, para que el equipo o el jugador vaya, no intentando por ahí, no sé contra quién podamos jugar, pero que sea otro roce, y eso yo creo que a la institución le vendrá bien, pues, que ya que Querétaro empiece a pensar de otra manera, ¿no? Que el proyecto este que se tiene, pues, que no nomás es local, sino que intentará crecer y intentará buscar el día de mañana, pues, ser más continuamente este tipo de salidas. ¿Algo más?